hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre os está gustando mucho que os pongan las horas y todo mirad estamos martes estoy pensando por un bate ahí un bate no porque el zurullo aguanta pero un mes aero creo que lo voy a poner allí lo estoy pensando es creerme me acabo ahora mismo no pero que no tenía pensado que lo tenía pensado ya que voy a aprovechar donde está ahora mira aquí están todas las palitas ya metí aquí estoy escuchando mi música guay donde estén y mi móvil para enseñar la hora pero yo creo que bueno que está lloviendo por toda españa todas las 10 bueno no la 11 ya la 11 y 11 y de ahí me ha llamado mi viejo bueno pues vamos para allá vamos a empezar mira aquí tenemos la chapa zangui esto me lo ha cortado mi viejo con la caladora vale va a ser para seis metros vale aquí va más o menos lo que va al centro que esto hay que realizarlo por cojones porque porque como con un paro esto quise corta esto reto queda un tiro y como lo vamos a poner pues mira vamos a ponerlo esto aquí y le voy a cortar la parte de abajo voy a ponerlo de esta manera porque este lo veis que tiene un enganche esto sería al revés lo voy a poner así le vi quita con la caladora con la caladora y con la radial le quito este escalón y este escalón va aquí empotrado empotrado y este de aquí este lado este lado aquí que va recto va apoyado aquí aquí y aquí y todo lo demás nada más tengo que recortar los lados lo pongo y esto va justamente recto aquí y ahora que aquí el sobresaliente que es para que juegue y ahora esto como pega y la chapa de arriba que es justamente en lo alto así que vamos a empezar voy a hacer un clic y ahora lo voy a ver lo voy a marcar y lo corto un momentito pues en fin señores mira así que haría está cogido con un dato provisional lo ven ahora vamos a cortar un poquito de de la parte de abajo de esta chapita y esto no sobre estaría aquí es decir lo veo no no sé si lo veis ahora lo voy a ver lo voy a cortar me voy a poner ahora porque esto fibra estoy muy jodido pero no de esto ahora me tengo que tragar vamos a ponernos bien a poner la mascarilla los guantes y vamos a arrancar pero ya lo voy a haber ya puesto en un momento un clic y continuamos pues bueno señores como explica aquí tengo al papi y la mami por allí al fondo otra vez muchas gracias porque mejor el padre no se puede tener ustedes diréis tengo el mejor padre pero yo sí que tengo los mejores padres del mundo confía en mí de verdad mira aquí está el pie ayuda aquí está ayudando de momento sólo no lo puede una persona así que aquí desde que me están escuchando le doy las mil millones de gracias porque se lo merecen la verdad los señores mira con ayuda del papi mira ya hemos puesto todas las placas mira mira cómo quedado lo que os quería explicar mirar mira todo la chapa lo veo no que tiene aquí los cortes dados porque porque esquiva el mallazo lo voy a no el mallazo va aquí lo alto con una con un piquito con un piquito aquí lo veo no va un piquito porque no se puede mover mallazo que me interesa que no se mueva de esta forma y va es una placa aquí allí van todos tienen la misma medida sin que hay que cortar todos los mallazos iguales vamos a cortar todos los mallazos ff todo todo la misma media lo vamos a cortar para dejar la malla puesta por la parte de arriba también que mira cómo queda completamente lisa un lujo ahora pondremos los soportes para colocarlos para que esté por aquí tranquilamente tanto aquí como allí como allí como allí vamos a ponerlo todo además pues tenemos la parte de arriba que ya pondré algunas cosas que voy a flipar para los pájaros cuando esté por la parte de arriba que vaya a flipar vaya a flipar que va a venir lo voy a coger voy a coger unos cuadraditos de de cta y voy a poner en cada módulo dos malos palos tan increíble y aquí igual y aquí igual y aquí ya se va despegando el muro lo veas que está el murito de acabado lo que pone un par de rocas para abajo que me han faltado pero mira perfecto a un metro y medio calle me enrede de subir y no para lo que mira va justo 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 aquí y de aquí ya vamos a arrancar esto fue la vigueta para coger las puertas que me llegaré mañana mañana me voy por las puertas y ahora mismo que me voy me voy ya por el sistema automático de agua que eso es lo que voy a flipar más todo día lo que más el avión pone un mea aéreo o lo dije habla con mi padre que aquí un mea aéreo aquí un mea aéreo pero que pone si no te ríes papá que es verdad que voy a poner un mea aéreo estamos meando aquí no nos plan vamos a cerrar esto y y lo dicho vamos a continuar no pone las cositas vamos a seguir de 10 mira como veis acá me ha incrustado y ahora queda por aquí queda lo que el mallazo esta altura no bueno a esta altura queda no veas esta altura a las de balda del hierro la que va vamos a lijar esto vamos a dejar las cosas finas y vamos que nos vamos decirme que os parece por favor los comentarios ahora decirme sistema automático de agua como quiere que lo ponga lo voy a poner primero en bajo porque tengo toda la la existencia lleva el sistema de rollo que vaya a flipar sistema de rollo como voy a hacer sistema de rollo que es súper sencillo súper fácil y vaya a flipar os va a encantar seguro seguro que os va a encantar pues en fin señores espero que os guste el vídeo muchísimas gracias y hasta otra amigo los canarios hasta otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego